A falta de que se concrete el uso que el Ayuntamiento puede dar a este espacio, ya han concluido las obras de restauración de la Iglesia Nueva de la Raval. Se trata de un templo de mediados del siglo XX, muy afectado por problemas de humedad derivados de su cercanía al río. Se ha actuado con un presupuesto de 500.000 euros, que deja el templo disponible ya para ideas como el Museo de la Pasión, que de momento no puede ser llevada a cabo. Creo que se ha hecho una actuación importante, que va a consolidar este templo de futuro para los usos que destinen el Ayuntamiento más adelante, y que se puede comprar, pues es una dotación municipal más, que habrá que darle un contenido cuando la situación económica lo permita. Este proyecto es un proyecto ambicioso, que obviamente debe ser fruto de la colaboración de todos, de la cooperación municipal, de otras administraciones, y sobre todo también de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, si no hay colaboración es difícil llevarlo a cabo. Lo importante es que se ha recuperado un inmueble que pueda acoger ese uso o pueda acoger otros usos. Se han impermeabilizado cubiertas, se han sustituido piezas en cornisas y contrafuertes, y se han instalado mallas antipalomas, pero sobre todo las obras han garantizado la conservación de los magníficos frescos de Genaro de No. Yo visité este templo con goteras, he estado en un acto cultural y un acto también religioso, en el que estaban cayendo, estaba lloviendo y estaban cayendo las goteras. Y vi el peligro que acaba de decir el prometente alcalde de los frescos de Genaro a punto de desaparecer. Por lo tanto, es un día de gran alegría para Salamanca. Las torres también han sido objeto de atención preferente, con el desmontaje y la restauración de los contrafuertes en la parte superior y de las impostas inferiores.